La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Radiotentación. Esa que decía que tiene 122 años y que dice, yo tengo una sola arruga y estoy sentada en ella. Era una interpretación para todas las mujeres o todos los hombres que se quejan de sus arrugas. Esa no estaba gorda, ¿no? No, 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 fumaba, fumaba hasta los 122, hacía un poco de deporte, hacía bici y dice que se reía siempre mucho, que solía reír hasta llorar. Y que se tomaba un kilo de chocolate a la semana. Bueno, bueno, eso seguramente es un poco una exageración, pero es como para balancear un poco esas exageraciones en los cuidados alimentarios que algunos tienen. ¿Y sabéis de qué vamos a hablar hoy? Pues no, no, es una sorpresa. Yo me creí que esto era una pizzería, pizzería a la sexualidad femenina. Pues vamos a hablar de comer para no estar solo. No engorda la comida, se dice, lo que engorda es uno. Esta frase implica al sujeto, ¿por qué comer más allá de la necesidad? ¿Tal vez la comida como compañía? Hay pacientes que dicen comer por aburrimiento. En ocasiones comen para estar acompañados, se hacen acompañar de la comida, como si fueran canimales. ¿Alguna vez se come una judía, una magdalena, una galleta María? ¿Ves cómo es todo significante? ¿Que uno cree que se come una galletita de cualquiera? No, 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 no. Habría que ver cuáles son los gustos de cada uno preferidos y los nombres de lo que les gusta más. A mí me gusta la morcilla. ¿Ves eso? Es lo de Elena. Es bastante. Pero un poco de seriedad, que soy de Burgos. Ah, no, que no, que yo no soy de Burgos. Eso. Ay, esas andaluzas, esas andaluzas. Bueno, pero que es cierto que la alimentación cubre, cubre o intenta cubrir un montón de necesidades. Por ejemplo, Laura, tú que tienes fama. ¿Yo? ¿Fama? ¿De qué? De comer, de comer, de comer, de comer. Que te gusta comer. Que te gusta comer. En cuanto te ponen algo, en cuanto te proponen algo, lo comes. No te pases, eh. No te puedes resistir. No está de acuerdo con eso, Laura. Es decir, que tiene medida. Ella dice que tiene medida. Hombre, si no, no cabría por la puerta, por favor, eh. Pero mírala. A la mujer le gusta comer, pero... Bueno, ¿y por qué te quedas ahí tan lejos de nosotras? Habría que averiguar, habría que averiguar. Allí en Málaga, con lo lejos que está eso. Uh, chiquicho. Claro, tú lo que quieres es que vaya corriendo para arriba. Bueno, pero la comida. Porque, claro, nosotras también tenemos así antojos exagerados. Ah. ¿Qué? ¿Tú no? No, nena, tú no. Yo no sé si esa era para nada. Claro, porque Freud dice que comer chucherías, de esas así cosas ahí para chupar, un poco dulces y todo, me acuerdo que dice que es por falta de cariño. Ay, lo que me pasa a mí. Claro, pero es el deseo sexual no colmado. ¿Viste? Entonces... Y yo pensando que era falta de azúcar. Entonces voy comiendo, voy comiendo, pero claro, después también hay que ver, porque me imagino que... Oye, pero lo que estamos... Elena habrá tenido épocas en su vida donde habrá tenido una sexualidad muy florida, muy florida, e igual seguía comiendo chuches, ¿no? Florida no está en Miami, esas cosas. Pero la manera en que tú te relacionas con la comida también tiene que ver con la manera en que te relacionas con tu deseo. Es decir, que... No sé, se me ocurre la bulimia, ¿no? Por ejemplo. Que es como una ambivalencia, ¿no? No sé, claro, pero ya estamos en la enfermedad. Hablábamos de nosotras, ¿o es lo que te pasa? ¿Muy límica perdida? Esa no, que es... Las cosas que nos pasan a todos. Nuestra relación con la comida que nos pasa a todos. La bulimia, la... ¿Cómo se llama? Lo contrario, iba a decir la anemia. Anorexia, ¿no? Anorexia, sí. No, pero me refiero al tema del atracón. Atracón, ¿no? Que a veces también tiene que ver con la hostilidad con el otro, con el amor, con... No, pues, con la etapa oral, con la boca. Es como un retroceso a la época infantil. ¿Qué silencio me ha quedado o...? Mira, os puedo contar. La hostilidad surgida en esa escena de la bulimia, que parece una acción canibalista, que muchas veces, como lo dice Laura, es una reacción a una conversación que no se ha mantenido adecuadamente, algo que no has podido decir con alguien. Entonces surge como una hostilidad, dice, y después, ¿no? Te das esa comilona, como un signo de esa hostilidad, y después se produce el sentimiento de culpa, que nos recuerda al melancólico, que para vengarse del objeto perdido, puede llegar en su autoagresión al propio suicidio. La relación con el objeto en la bulimia nos muestra muchas veces este mecanismo. Ahora te amo mucho y te como. Y luego te rechazo, no te amo nada y te vomita. Este tipo de personas que tenemos que recordar, todo podemos ser así en algún momento. Pero hay personas que persisten en estas reacciones. Dices, tienen relaciones muy intensas. Y en cuanto al objeto amoroso hace algo que no concuerda con lo que esperamos de él, se lo expulsa y se lo vomita. Claro, es interesante ver ahí esa relación exagerada con la comida, porque es ambivalente. No es una cosa, es una cosa, es la otra. No es siempre lo mismo. Por eso no conviene poner tampoco etiquetas, ni para interpretar una cosa, ni para decir a ti lo que te pasa es esto. Porque claro, es... No, que decir gorda de mierda no está bonito, es una etiqueta muy fea. No, pero digo la interpretación, eso no es una interpretación, eso no es una descripción. Es claro, bueno, pero es un síntoma. Es una persona encerrada en esa problemática. No es decir que comes mucho porque esto, porque lo otro, el ser humano es mucho más complejo. Porque tampoco es que puede mantener mucho tiempo el mismo sentimiento. Es muy cambiante el ser humano. Entonces empieza con un sentimiento y después se va directamente al contrario. Entonces no podemos hacer una lectura. Pero es interesante ver, o lo que ustedes están diciendo ahí, del comer como algo agresivo. Porque claro, es una lectura, por eso es interesante también el psicoanálisis, porque siempre nos viene un poco a sorprender. ¿Quién hubiese pensado que el comer, comer, comer era algo agresivo contra otro? Digo, por eso son lecturas interesantes, que además después uno no lo puede entender. Digo, claro, lo que no le pude decir, la bronca que le tengo, que no lo pude decir. Porque muchas veces es esas maneras, digamos, que se pueden transformar con una conversación, poder decirle al otro. Por eso me parece interesante ese programa, como nosotras estamos pudiendo hablar, de esa manera que estamos hablando, haciendo chistes y diciéndonos cosas y seguir conversando. Es muy importante. ¿Cuántas personas ya hubiesen abandonado el plató? Me voy, me voy. Pero después yo no hablo con ellas nada, no las puedo ni ver. Claro, justamente que seguimos trabajando en otros proyectos, de otras formas. Es eso, por eso que el aprendizaje, o por lo menos, no sé si es un aprendizaje, sino ver que es una posibilidad. Que aquí es una posibilidad aprender a decirse las cosas y además con humor, pero lo decimos. Porque el humor no es que, entonces lo digo con humor y es que no lo pienso. Lo digo con humor y aprovecho el humor para decirlo. Y la agresividad hacia el otro. No me habrás dicho antes con tu frase que estoy insatisfecha sexual. Exacto, ¿ves? Por ejemplo, pero eso es una cosa que tú estás diciendo, ¿no? Eso no he dicho, eso. Eso lo dices tú. Y ¿sabéis que algunos gordos también podríamos decir que tienen aires de autosuficiencia? Yo me lo guiso y yo me lo como. Él solo lo hace todo. Con sus propias manos se lo cocina y se lo come. Es una cosa autoerótica. Muchas veces el comer es un sustitutivo del acto de masturbarse. Ah, mira. ¿Ves? Es una desviación. Otra vez, entonces es una desviación. Es una cosa con uno solo y que el lugar incluso reprime hasta la masturbación. Cuando no compartes con los demás, ¿no? Todo para ti. Así que Laura, ve soltando, ¿eh? No, a mí se me ocurre también que hay personas que no hablan y que... Y que bueno, que tiene que... Ese no es tu problema, Laura. Pero me refiero, no sé, se me ocurre con lo de la etapa oral, ¿no? Que primero el mundo entra por la boca y luego ya aprendemos las palabras. Es como uno se relaciona con el otro a través del habla. Es como un goce sustitutivo también de ese comer también por hablar. En vez de hablar algo, pues me como lo que sea y no lo hablo. Claro, claro. Y tiene que ver con el goce que uno... Que es un goce infantil. Está en la primera etapa, que es la oral. Es una regresión infantil. Porque es que no... Además, cuando nos imaginamos la comida, no es por necesidad. Nos imaginamos banquetes y cosas que nos gustan, ¿no? Está todo muy tocado ahí. Yo veo hamburguesitas así saltando así. Y una pizza. Es una hora de banquetes. Ella, banquetes directamente. Ella con un platito no le basta. Quiere banquetes. Banquetes. ¿Para qué? ¿Para qué quiere banquetes? Para sentarse a comer. A mí me gustaría un poco de chocolate, ¿viste? Pero eso de banquetes. Y además, yo quiero chocolate porque sé que voy a poner... Yo algo de chupar. Algo de chupar. Entonces, cada uno reclamando lo suyo. Yo quiero tener la boca negra del chocolate. Así que... ¿Y las mujeres dicen estas cosas con sus maridos? Y algunas espero que sí. Espero que sí, pero no... Que nos escriban, que nos escriban y nos lo cuenten. Ah, sí. Ah, sí. Por favor, escríbenos algo. Como tu marido te pide a callo, estás perdido. Oye, oye. ¿Y eso de que le chupen los pies? ¿De que le chupen los pies? ¿Qué pasa? Pues le pone un plato de callo y toma. Sí, a ti te gusta chupar lo que sea, ¿no? Sí, ¿no? Ya me imagino. A ella le gusta chupar. Si estoy aquí, estoy aquí. ¿Me pones un pie? Chupando cámara. Hay que decir... Hay que decir que varios de nuestros telespectadores, oyentes, nos reclaman la imagen. Dicen, hoy me encantaría poder veros. Bueno, mejor que no te veas, Nachi, ahora. Tenemos una cierta tranquilidad, porque no te lo voy a decir la hora, pero no sabes cómo está. Bueno, mejor. No quiero decir detalle. Por favor, no me deis detalle. Si te imaginas que se le ocurrió lo de los pies, imagínate. A ver si estáis ahí con el chocolate, yo no sé lo que estáis haciendo. Bueno, tú estás frente a tu banquete, tampoco estás sola. Y sabéis que en algunas familias, sin no ser el gordito o gordita, es como traicionar esas costumbres familiares. No, eso en muchas, muchas posiciones familiares, eso es muy difícil. Mira, mira qué rápido salta en tu casa. Claro, porque... ¿La gordita? No, la gordita no. Pero claro, un papel en la familia. Cada uno tenemos un papel. ¿Tú eres la gordita de tu familia? No, a nivel de peso. Bueno, es verdad que la verdad, ahora que lo dices, lo fui. Pero digamos que ese papel de la familia es muy difícil después salir. Entonces uno sigue comiendo para gustar a la familia, ¿te das cuenta? Eso me pasa a mí. Entonces, por eso, estamos rodeados de posibilidades. Rodeados de posibilidades. Eso es lo maravilloso. Sí, exacto. No solo de mujeres bonitas, hombres bonitos. Bueno, escríbenos vuestra experiencia. El correo es lasexualidadfemeninarradio.com lasexualidadfemeninarradio.com ¿Y los teléfonos, doctoras? Bueno, pues yo sé que hay un montón de pacientes, personas que quieren comenzar su psicoanálisis. Confundidos de la vida que van a llamar a Laura López porque están en Málaga o en Andalucía y ella es su psicoanalista de referencia. ¿Cuál es el teléfono, Laura? Sí, pueden llamar al 610-86-53-55. Bueno, buscan psicoanalista Laura López y la encuentran en el buscador de internet facilísimo. Que están en Madrid o que están en la Luna, porque también los astronautas tienen derecho a comenzar su psicoanálisis o están en cualquier otro lugar, pues me llamas. Yo estoy a tu disposición. Te doy mi teléfono móvil. Bueno, me puedes escribir al WhatsApp 626-67-3322. Recuerda, es el teléfono de un psicoanalista. Si quieres comenzar tu psicoanálisis, pues este es un buen momento. Nosotros nos despedimos por hoy. Hemos pasado un buen rato en su compañía. Seguimos trabajando y nos volvemos a encontrar muy pronto aquí en este espacio. La sexualidad femenina realizado por psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero de Madrid. Bueno, muchas gracias Laura. Muchas gracias. Y seguimos el próximo día. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!